Hoy día es el 8 de junio, nuestro día de la Senta Maratón. Estamos haciendo cinco activaciones en lo que es Santa Cruz y a nivel Bolivia en diferentes agencias. En la quinta versión de la Senta Maratón, las actividades continúan en donde los senta voluntarios se sienten a gusto con la ayuda que están brindando. Recaudaciones con nuestras latitas a las diferentes personas que pasan por el lugar, pidiendo centavo a centavo, moneda a moneda, haciéndoles regalos de globitos para que apoyen a todos los proyectos que tiene el Banco Mercantil Santa Cruz en lo que es la Senta Maratón. Tienen una meta para superar el monto recaudado del año pasado. El año pasado hicimos 2.9 millones, estamos queriendo llegar arriba de los 3 millones de bolivianos. El acto central será este sábado 8 de junio en el Boulevard de Las Brisas. Quinta a todos a que hoy a partir de las 6 de la tarde en el Mall Las Brisas vamos a hacer el acto central para el cierre de lo que fue nuestra Senta Maratón y poder al fin dar un final a la jornada de este día tan bonito que es de donar para las personas que más lo necesitan de este proyecto.